Miguel Ángel Ferreira es elegido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. A los 43 años, para Miguel Ferreira no le fue fácil generar oportunidades. Desde muy niño, después de la muerte de su padre, tuvo que vender folletos educativos en los micros. Esto lo motivó a los 17 años a estudiar marketing en el Programa de Ciencias Administrativas de la Universidad San Marcos. Luego estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad San Martín de Porres. Esto le permitió construir una vida de lucha y conocer la realidad nacional. Miguel Ferreira siguió construyendo oportunidades. Emprendió su primera empresa, Ferreymoch SAC, enfocada en la vigilancia ciudadana del Callao. Fue dirigente vecinal y presidente de las juntas vecinales en el Callao. Después de concluir sus estudios de conciliación extrajudicial y conciliación especializada en familia, emprende la Asociación Juventud, Democracia y Desarrollo y funda el Centro de Conciliación Servir a los 24 años. Se titula como abogado en la especialidad de Derecho Penal en la Universidad San Martín de Porres. Luego, asume la defensa de militares en ejercicio y patrocina al Círculo Militar del Perú. Lleva la maestría en defensa y desarrollo nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, ese mismo año. Viaja a Washington en calidad de visitante académico. Conoce la Escuela de Guerra de los Estados Unidos, al FMI, al BID, al Banco Mundial, al J. Perry Center, al National War College, NYC, a la Junta Interamericana de Defensa, JID, al Colegio Interamericano de Defensa y a la Organización de los Estados Americanos, OEA. En diciembre del 2015, funda su estudio Ferreira Abogados y Consultores Asociados, SAC. En el 2016, lleva estudios de especialización en la Universidad de Salamanca, España, sobre corrupción, crimen organizado y terrorismo. En el año 2017, estudia litigación oral en el Western School, California. En el 2018, es nombrado docente en la PNP, enseñando en la Escuela de Suboficiales y Oficiales los cursos de Nuevo Código Procesal y Negociación de Conflictos Sociales. Miguel Ferreira es un luchador social y un destacado abogado en materia penal constitucional, un reconocido analista peruano, habiéndose convertido en el referente en el análisis de la realidad nacional y de Latinoamérica. Miguel Ferreira, un chalaco como tú, que quiere generar oportunidades en el Callao. Soy Miguel Ferreira y voy con el número 3 por la provincia constitucional del Callao. Tú me conoces.